Gracias Alicia, buenos días. Tal y como adelantas, me encuentro en Capotillo, zona que pertenece al Distrito Nacional, donde corresponde casi el 11% del total de los ciudadanos hábiles para votar. Y me estoy específicamente a las afueras del Liceo Capotillo, donde desde las 5 y 20 de la mañana ya hay filas para votar. De un lado los hombres y del otro las mujeres. Esta zona ahora mismo está muy bien organizada, este recinto. Aquí funcionan 18 colegios electorales. Y vamos a conversar con María, que es la coordinadora de este recinto de parte de la Junta Central Electoral. María, estamos en vivo para Noticias S&N. ¿Qué cantidad de electores esperan en este recinto? 8,890. Tenemos 18 colegios y hasta ahora somos uno de los más concurridos de la zona. Así es. Y al ser uno de los más concurridos de la zona, ya ustedes están todos los delegados y los miembros de la mesa completos y están prestos para abrir a las 7 de la mañana. Correctamente. Sí. Todo va bien, todo va marchando bien, toda la mesa está completa, todo está en orden. ¿Cómo espera que termine esta contienda electoral aquí en este colegio que están concurridos? Muy bien, muy bien, porque tenemos un orden y las personas son muy educadas y hasta ahora todo va bien. Perfecto. Muchísimas gracias, María. Yo me voy a mover hasta el centro de la calle para que ustedes vean. Esta calle es muy estrecha, hace mucho calor ahora mismo aquí en esta zona. Y a ver si mi reportero gráfico me puede ayudar. Para que ustedes vean, en ambos extremos de esta calle, la Policía Militar Electoral ha colocado cintas de seguridad para evitar el paso vehicular en esta zona y así garantizar la seguridad de todos los votantes. Y como dijo Jessica en su intervención, aquí hay gente que en mayo hace su agosto, como la señora Yudelka, que se pone aquí en estas fechas para vender té y café. También más adelante tenemos que están vendiendo desayunos. Están todos los preparativos para posteriormente que la gente que vino tan temprano a las 5 de la mañana pueda desayunarse. Por el momento es todo lo que tengo. Yo me voy a mover a otro recinto aquí en Capotillo. Me voy a quitar la chaqueta porque el calor está. Uno ha sudado muchísimo aquí.